Una importante reunión sostuvo el alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, con representantes de diversas áreas del comercio en la ciudad con la idea de, por un lado, aunar esfuerzos para el almorceamiento de la comuna y, por otro, informarles de la gran cantidad de eventos que se van a realizar en Osorno durante los próximos meses, una buena noticia que va, además, de la mano con la reactivación económica del sector. Así lo señaló el jefe comunal, quien espera, dijo, la colaboración de los comerciantes y del gremio en general para mejorar y almorcear la ciudad, tanto para quienes viven en Osorno como para quienes nos visitan. Sí, mira, esta reunión tenía dos objetivos fundamentales. Uno, cómo podemos almorcear nuevamente el centro de Osorno y para ello le hemos pedido la colaboración a nuestros gastronómicos, a nuestra Cámara de Comercio de Osorno, a nuestra Cámara de Comercio de Lynch y poder, en conjunto, hacer llegar una nota a todo nuestro comercio establecido de nuestra comuna para, obviamente, mejorar y almorcear nuestra ciudad. Carrillo agregó, además, que esto va de la mano con una alta cantidad de personas que van a visitar la ciudad en los próximos meses debido a un número importante de actividades de diversa índole que se van a realizar en Osorno y, para ello, es importante que la comuna esté en orden. Dar a conocer las distintas actividades que, como municipio, se están trabajando para los próximos meses en nuestra ciudad, donde va a venir mucha gente a visitarnos, gente a nivel nacional y gente también a nivel internacional, ya que en el mes de noviembre se van a desarrollar muchas actividades en nuestra comuna, destacando algunas como el Congreso Nacional de Concejales, donde van a llegar más de mil concejales de todo el país. Está el Rally Móvil, que también concita el interés de mucha gente que viene de afuera. Están los Juegos de la Araucanía, que son juegos binacionales, donde viene mucha gente también de Argentina y de Chile. Está la Expo Tunic, está el cuadro verde de Carabinero, que estamos trabajando con Sago. Por lo tanto, hay una serie de eventos y actividades donde van a llegar muchas personas y queremos que nuestra ciudad esté hermosa. O sea, aparte de ofrecer una buena gastronomía, una buena cadena de hoteles y tengamos también nuestra ciudad hermosa, bonita, como ha sido siempre Osorno, y que mucha gente reconoce que Osorno es una ciudad que siempre está bella y para eso tenemos que todos ponernos de acuerdo, colaborarnos y poder así avanzar. Por su parte, quienes asistieron a la reunión destacaron las propuestas planteadas por el alcalde Meteorio Carrillo en estas dos áreas importantes, como es el hermosamiento de la ciudad y las actividades que permitirán un repunte en materia económica, como lo señaló Mario Uribe, presidente del Comité de Seguridad y de la Cámara de Comercio del Barrio Lynch. Bueno, las propuestas que tiene el alcalde para nosotros son muy interesantes, tanto en lo comercial como en lo visual que se dio a conocer, sobre todo por los grafitis que desordenan tanto la ciudad y hacen a la final ver feo, quizás salgan algunas ideas buenas para mantener a raya eso. Nos comentaba el alcalde que ahora están conectados y ya han tomado acciones sobre los rayados, porque la gente de mi barrio no tiene la plata como para estar siempre pintando y borrando todo eso grafiti, en que en la parte visual lo hacen ver muy, muy feo. Entonces, bueno, la idea es que posiblemente, posiblemente puede hacer, vamos a hacer una prueba, hacer algunos grafitis alusivos, es una idea que a nosotros se nos ocurre en el Barrio Lynch, alusivos a lo que es cada local y si es todo uniforme puede ser que se vea mucho mejor y creemos también que si ellos son trabajos de ellos mismos quizás puedan respetarse entre ellos y no volver a ser rayados. Así que, hartas actividades, también nos conversa del tema de los alcaldes que se viven en el Congreso acá en Osorno, donde también nosotros tenemos que ser parte importante para mostrar y que ellos vean bien nuestra ciudad y así cuando lleguen a sus ciudades puedan ellos también fomentar el que nos visiten y así aumentar nuestras ventas. Por su parte, Horacio Caguac, presidente de la Asociación Gremial Gastronómica y Turística de Osorno y de la Agrupación de Emprendedores Unidos de esta ciudad, también destacó lo planteado por el jefe comunal, valorando la preocupación que existe por enmociar esta ciudad. En la reunión notamos la preocupación que hay en el alcalde y en el municipio por los rayados que está viviendo la ciudad día a día, vemos como gente con total impunidad afea derechamente la ciudad y la preocupación es por las actividades que se vienen, una cartela bien interesante que esperemos que tenga efectos económicos positivos para el comercio, para la gastronomía. Es importantísimo que se le haya ganado la reunión de concejales, más de mil concejales que van a venir a la ciudad, competíamos nada menos que contra la serena y ganó Osorno en la plaza y eso genera movimiento, genera plata derechamente para la lequeía de comercio local. Estamos muy contentos, se viene también una fecha del rally móvil, hay diversas actividades que creemos que durante noviembre y fines de octubre van a mover para bien la ciudad en el aspecto económico. Por lo que se espera trabajar en estos puntos para mostrar a los visitantes una ciudad pujante con servicios de calidad en el ámbito gastronómico, de hospedaje y otros de interés turístico y económico para quienes van a visitar Osorno prontamente en las diversas actividades en las que la municipalidad está trabajando.